Hola mi gente preciosa, como están? Espero que se encuentren super bien y bienvenidos a un nuevo video Bueno gente y el día de ahora miren me encuentro aquí con René Que vamos a preparar una rica ensalada de jaiba gente Para los que ya la conocen verdad ya han de saber como se hace Y para los que no la conocen verdad el día de ahora van a ver como la preparamos nosotros Porque cada quien tiene su manera de preparar las cosas gente Bueno mi gente como ya explicó René vamos a preparar verdad lo que es la ensaladita de jaiba Aquí tenemos lo que es la jaiba verdad y lo que vamos a necesitar también es ketchup Y también vamos a necesitar lo que es, bueno mucha gente lo conoce como clamato Aquí lo conocemos como jugo de tomate miren usted lo puede ver ahí Este es un marinero pero pues la marca cambia no más porque pues la marca es clamato pero pues Hay de todas hay de todas marcas pero el jugo es el mismo gente Lo que también vamos a necesitar son dos tomates lo que es la cebolla limoncito verdad que no debe de faltar Y lo que es también el cilantro verdad ahí como ve está fresquito y también miren la vamos a acompañar con estas ricas tostadas de harina de maíz Miren rico vamos a ir procediendo ya a pedir avanzar Así es Yo voy a desmujar pues lo que es esto verdad miren Así es Lo bonito yo me hacía la pregunta cuando dijimos que íbamos a preparar esto verdad Y será que vamos a comprar la jaiba digo yo y entonces vamos a desmujar Pero veo que aquí en El Salvador como en otros países ya estamos actualizados No pues si estamos actualizados Si entonces corrimos al super va al super selecto Así es Y miren yo he quedado sorprendido verdad porque Usted no sabía de la existencia de eso Yo no sabía de eso que ya venía pues ya la pura carnita Es la pura carnita bien Entonces nosotros lo que vamos a hacer es desmenuzarla Como que si estuviéramos haciendo un pollo desmenuzado miren Un pollito desmenuzado Como que cuando hacemos sándwich verdad y le echamos al repollito ahí con mayonesa Así es Ahí está ve Bueno mi gente pues miren así nos quedó ya la desmenuzada de las jaibas Y ya que tenemos ya desmenuzado lo que es la carnita de las jaibas Le vamos a echar limoncito Le vamos a echar estos cuatro limones miren Estos cuatro porque son pequeños Normalmente se le pueden echar dos Pero en este caso le vamos a poner cuatro Para que el limón lo cueza Así es Así es Nosotros le vamos a echar cuatro limoncitos gente Porque son pequeños como dice René Si fueran de un tamaño más grande pues se le echan dos nomás Correcto Ahí está René Partiendo los limones Vaya miren Lo echamos miren Lo escurrimos bien Uff que rico El olorcito que tira el limoncito Uff gente bien Sabroso Esto va a quedar delicioso gente Porque solo vean lo que lleva Lleva clamato Este es un saborcito mero exquisito Rico Que es como un juguito verdad Como entre dulcito y acidito Bien rico el clamato Ahora que ya le echamos el jugo de los limones Entonces ahora lo vamos a mezclar Verdad Para que se cueza bien la carnita Verdad Para que toda agarre limón Bueno en todo lo que se está cociendo ahorita Verdad La carne de jaiva con el limoncito Vamos a pelar nuestros pepinos gente Miren En este peleadorcito Que una linda suscriptora Miren Me mandó a regalar gente La verdad que Chulada Aquí lo tengo Aún miren Las cosas que siempre me regalan Siempre las guardo Porque pues Hay que cuidar las cosas gente Que aún no le regalan Verdad Este peleadorcito Ya a tiempo Me lo mandó a regalar A una linda suscriptora Y aún no tengo Miren gente Porque la verdad Con la comida Si me sirve Demasiado Porque si ustedes ven Es más fácil para pelar Miren Solo se echó y así Y pues casi no se le arranca Carnita a los pepinos Yo con el cuchillo Eran pedazos de pepinos Que volaba Por mitad Por mitad Entonces miren con esto Tampoco le va a ser muy duro Porque si le hace Solo se le va a ir la carnita Pero en medio se echó y así Miren Porque traen un filo criminal gente Aquí estamos pelándonos Vamos con el siguiente pepino Miren Si usted quiere más rápido Más rápido Ya lo hago así Para mostrarles a ustedes Miren Si no es que más rápido Más rápido Bueno ya pelé los pepinitos Ahorita vamos a picar Los tomates Bueno ahora que ya piqué el tomate Miren lo vamos a echar aquí Con la carne de jaiva Miren aquí revuelto Aquí lo vamos a ir echando Ahorita vamos a hacer lo mismo Con los pepinos Miren lo vamos a picar así En cuadritos Ahora que ya aquí todas las tiritas Miren la vamos a hacer aquí Con cuadritos Con cuadritos Con cuadritos Con cuadritos Ya piqué el primer pepinito Y lo vamos a revolver aquí también Miren Pero pepinos Pero pepinos si le vamos a echar Le vamos a echar dos pepinos Le echamos dos tomates Dos pepinos Y una cebolla Que ahorita también la vamos a picar Más adelantito Bueno estoy picando el siguiente pepinito Si usted me pone picando verduras Así con huevo Puede hacerle así Miren si no le quedó bien Finito el picado Después que haya picado así la verdura Le hace así por encima Miren Y así va quedando Miren que finito queda Así después Y luego lo vamos a echar también acá Healthy es Ahí está Miren Bueno ahora vamos a picar la cebollita Miren Vamos a picarla Miren La base es que todo vaya en cuadritos Gente El pepino El tomate La cebolla Tiene que ir todo en cuadritos ¿Verdad? Es como que esté siendo un rico chimol Lo mismo lleva El mismo procedimiento Miren Y como les dije ¿Verdad? Tal vez no le salga Bien Así Picadito Pero si lo saca grande Pues ya les expliqué la estrategia Que tienen que hacer Hacerle así ¿Ven? Y abajo va picándolo Bien cabal Miren Bien finito Bien finito Por eso si usted no lo saca bien Finito a la primera No se preocupe Para todo y solución Bueno ya piqué la cebollita Miren gente Y ahorita la vamos a revolver Aquí también Miren Igual el mismo procedimiento Eso quedó finito Uff Y dice Mira que hay una cebolla No hombre Si una cebolla entera Ahí miren No se mira nada Así Bueno ahorita Vamos a proceder Miren Con el cilantro Que es el último punto De picar Así que lo vamos a picar También así Que olorazo Echa eso Uff Sí El rico Sabroso Este es el que le da El olor bien rico Ya picamos el cilantro Bien finito Miren Ahorita lo vamos a revolver También Miren Todas las verduras Van revueltas ahí Con la jaibita Miren Y esa ensalada Va quedando rica Y perfecta O sea Se mira bien deliciosa Gente Miren Le vamos a agregar Un poquito de sal Miren Un poquito nomás Para darle un toque Rico Saban Acostumbradamente Pues Muchas personas No le echan sal Pero ahí a su gusto Gente Si usted le quiere echar sal Le puede echar sal Si no Así lo deja ¿Verdad? Bien cocidita la carne Así es Ahorita le vamos a echar Miren El jugo de tomate Gente Y esto Uff Uff Miren 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 Esto Miren Uy Uy Mi gente Miren Que rico Esto ¿Ven? No se les antoja Un poquito Ahí Miren Que rico Bueno Le vamos a echar Los dos Porque es bastante Picado ¿Verdad? Le vamos a echar Los dos Clamatos Ahí es Miren Ahí es Rico El olor De la salsita Barrenés Que rico Que rico Vaya Miren Y ahí está Gente Ahorita nomás De último Lo que le vamos a echar Es la ketchup Pero la ketchup Si se la vamos a tantear Para que no nos vaya a quedar Bien dulce Y para que no quede Aguanoso ¿Verdad? Si no que lo vamos a hacer Medidito Ahí al tanteo Miren Pero este bolado Bien sellado Bien sellado Ok 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 Miren Le vamos a echar Vamos a menear Miren Esto se va haciendo El meneadito El meneadito Deja que Se va haciendo Para que vaya agarrando El toque Y se vaya ahí Eh Vaya agarrando La fórmula Completa Ahí Lo bonito Es el olor El olor Ahí está Yo imagino Probándolo ya No hombre Miren Así es como nos queda Nuestra salsa Nuestra salsa La ensaladita Gente Miren Que deliciosa Picosa Vamos a probar ahorita A ver que tal Ahí está perfecta Chulada Chulada Bueno Si ustedes ven Que ya no le hace falta Salsa ketchup Pues ya no le echamos ¿Verdad? Porque hay personas Que les gusta A poquito La salsa ketchup Y hay personas Que les gusta Bastante Como a mí Por ejemplo A mí me gusta Bastante La salsa ketchup Hasta cuando voy Al pollo campero Y algo así Pues acostumbra Echarle bastante Salsa al pollo Y como ven Ya está preparada Nuestra ensalada Y para acompañarlo Miren Lo vamos a acompañar Con ricas tostaditas Gente Con unas ricas tostaditas Miren Ahí están Y ahora vamos A hacer esto Miren Que delicia Les vamos a echar Al querer ¿Verdad? Se le puede echar Mayonesa O crema A la sienta Ahí untada La tortilla Pero nosotros Las estamos Haciendo así Miren Así como ven acá Miren que ricas Estas tostaditas Esta ensaladita La puede hacer En una fiesta O en una ocasión especial La verdad Porque es una ensalada Bien rica La verdad Que cualquier persona Que la pruebe Va a quedar Encantadísimo De probar Estas tostaditas O la pura ensalada O la pura ensalada Que rica También Correcto Con un pescadito Bueno nosotros Lo estamos acompañando Con tostadas Miren gente Sí Ahí está Este platillo Es para René Que lo estoy preparando Aquí Miren Me gusta No pues sí Yo ni una vez Lo vi Con solo verla Le gusta No ya me gustaron Ya Sí A probarla ¿Cuántas le prepara ahí? No Nomás Unas tres Nada más Y ya Para empezar Para empezar Ya después agarramos Solo para empezar Diga Ahorita Solo para hacer Un campesito Más ahí Para que se estire Digo el cuchumbo Pues sí Ya luego Que hay que estirar Digo Le metemos más Digo Le metemos más Vaya gente Miren Miren Ahí está Uva Riquísimo Gente Miren que sabrosa Pero miren Lo que más me gusta A mí El toque Que le da Lo que es el limón Miren Bien cocidito Rica Sabrosa gente Si quieres pruebelas René Sí La voy a probar Después la pruebo yo Dele Pruebe sus tostaditas Usted que Nunca las ha probado Yo ni una vez Las he Dele Las he probado Uva Dios No Me está botando La de tan No No La de tan Es rica Tiene un toque Bien sabroso Sí No No Después hablamos Ahí está Así que aquí Las estamos disfrutando Con el René Miren Sabroso Muchísima No Esto está delicioso Si para eso Me andas llamando Vamos entrando Le vamos entrando Está súper rico La verdad Está bien rico Usted lo puede preparar En casita Así es Me dan Esta receta Pero Yo no la sabía Pero miren Vamos aprendiendo Cosas nuevas ¿Verdad Miren Ahorita estoy ocupado No hablamos nunca No hablamos nunca No hablamos nunca Bueno gente Creo que por acá Les vamos a ir Lejando Este hermoso videito Si les gustó Denle like Compártanlo Y suscribirse A los que no estén suscritos Y nada más que decir Nos vemos Hasta la Próxima